La enfermedad que le quitó la vida a Akira Toriyama, el renombrado mangaka japonés conocido mundialmente por ser el creador de la icónica serie Dragon Ball, falleció a la edad de 68 años tras sufrir un devastador derrame cerebral agudo, según informó Beer Studio a través de un comunicado en redes sociales. El triste fallecimiento de Toriyama se dio el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo, lo que significa que se produce una acumulación de sangre y de productos de descomposición de la sangre entre la corteza cerebral y la dura madre, que es la meninge exterior, una membrana que se encuentra adherida a la parte interior del cráneo. En el comunicado, el estudio lamenta la pérdida y señala que Toriyama dejó varios proyectos inconclusos que abordaba con gran entusiasmo, destacando aún que tenía muchos logros por alcanzar. La noticia deja un vacío en la industria del manga y el anime, dado que Toriyama era un talentoso autor cuyo legado es innegable. El creador de Dragon Ball no solo fue un referente en la cultura pop, sino también una figura fundamental en la infancia y adolescencia de muchos, transmitiendo valores como la amistad, la superación personal y la importancia de luchar por lo que uno cree a través de las aventuras de Goku y sus amigos. Aunque el maestro del manga haya partido, su impacto en la cultura y la imaginación perdurará, ya que sus creaciones siguen siendo una fuente de inspiración y nostalgia para toda una generación que creció con sus obras maestras. Beer Studio informó que el funeral de Toriyama ya tuvo lugar el primero de marzo, en presencia de familiares y allegados. Estos mismos han solicitado respetuosamente al público que se abstenga de enviar flores u otras ofrendas de consolencia para cumplir con el deseo de tranquilidad del fallecido. El hijo de Toriyama continúe siendo amado por generaciones venideras.